Chéquense esta tabla con estos iconitos de palomita y tachecito y todo eso. Es bien fácil de lograr utilizando Power Pivot o Power BI. Vamos comenzando, muchachos. Lo que nosotros tenemos que hacer es seleccionar nuestra tabla y decirle que vamos a mandarla a Power Pivot a agregar a modelo de datos. Ahora, me va a decir que esta tabla ya existía. Aquí la tengo, se llama ventas de artículos. Entonces, para nosotros asignar iconitos, primero tenemos que armar una medida alrededor de eso. En este caso, esta medida va a ser las ventas totales, dos puntos igual. Y aquí en el modelo de datos le voy a decir que haga la suma de ventas. Presiono Enter y se fijan, ya me dio las ventas totales. Le voy a dar su formato de pesos. Nos regresamos a Excel, muchachos. Y aquí lo que yo voy a hacer es venirme a insertar tabla dinámica y para que funcione este, tengo que decirle que viene desde el modelo de datos. Entonces, le voy a seleccionar aquí. Le digo hoja de cálculo existente. Le voy a decir que nos vamos a ir a ventas de artículos y hasta ahorita no aparece. Me voy a venir a Power Pivot, le voy a decir KPI y le voy a decir nuevo KPI. Aquí le voy a decir que se meta a partir de la medida de ventas totales y que se meta a partir del valor absoluto. Las ventas van de 0 a 100 mil más o menos. Entonces, yo le voy a poner valor absoluto 100 mil. ¿Qué va a pasar? Presiono Enter. Todas las ventas menor a 40 mil son rojas. Todas las ventas entre 40 y 80 son amarillas y todas las ventas mayor a 80 mil son verdes. Por último, selecciono mi conjunto de íconos, le digo Aceptar y listo muchachos. Ahora sí, vámonos a ventas totales, vamos jalando el artículo, vamos quitando esto del estado y bajamos valor y estado ahora sí de nuevo y si se fijan ya nos va a dar los iconitos. Son totalmente dinámicos conforme yo vaya actualizando mi tabla, se va actualizando mi tabla de Power Pivot. KPIs es un mundo entero. Hay muchísimas más cosas que se pueden hacer con eso. Gracias.